A la cara, pues son reales ¡Piedra! 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 ¡Me salvé! ¡Ay no! ¿Por qué? ¡Ay no! Mira, tiene los pelos y todo, ¿sí ven? Yo creo que los cogen y los he chocado ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Eso! ¡No lo pienses! ¡No lo pienses! ¡Ya! ¡Cierra los ojos y masique! ¡Ah! ¡No me quiero entrar! ¡No! ¡No lo toqué! ¡Lo toqué! ¿Estás dando besos? ¡No! ¡Ya! 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 ¡Pártalo! ¡Pártalo! ¡No! 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 ¡Puedo mojar! ¡Nad diabos matado! ¡Nad! ¡Casco! ¡Nad diabos matado! ¡Nad! ¡Nad! Yo voy a cubrir un pedacito, ven! ¡Es la mitad! ¡No! ¡Casco! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! está blandita el plato fuerte cucaracha de madagascar y es blanquita por dentro piedra, papel o tijera ay, perdió mira, mira, mira pero es que mire, está blanquito por dentro mire, está blanquito, blanquito por dentro se la meto yo, no, así no todo, no, solo a la cabeza no, la cabeza ya no no me toque no, no, guácala mira lo blanquito, mira amor, mira lo blanquito ya trago, ya lo sintió es que uno sientes cuando traga gas ay, cristo santo pero por qué no se la mete toda ella ay, gas gas, el hueso gas, el hueso no, chino, claro yo no voy a comer el sorretico ay, mira la boquita llena cucierta se la ha ponido por parte la boquita llena uy, queda uno mal chist , una boca blanca, blanca se la juguosa lo que es Eso suelta juguito o algo Más que muestre Más que muestre Está llorando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Alacrán en chocolate ¿Qué era para poner tijeras? ¡Ay, perdí! Es solamente leche fresa Hasta sabrá rico, pero son toques Está más choco como su papá Hágale, hágale ¡Ay, mira qué buen culito! Te lo tienes que tragar Eso está sufriendo mal Mírale, tiene boca que vaya a grabar No lo vayas a botar No Yo tengo paticas por acá Una tarántula Sí Un alacrán de chocolate Una alacrán natural Y una cucaracha ¿Cuánto sería el total? ¿Qué te pasó, bro? ¡IPEN ÚNCHOS! ¡Ahigeramente!